Buenas tardes Roddy Fam, bueno hoy tomamos la decisión de esterilizar a Raven, como ven ella, pues gracias a Dios todo salió bien, está en casa recuperándose. Entonces vamos a hablar sobre la esterilización, por qué hemos optado para esto y pues los cuidos que se deben de dar después de esta operación. ¿No? Raven ya en julio va a cumplir cuatro años y pues hemos decidido pues ya retirarla, ya no la vamos a sacar para nada, ha sido una buena perra, productora, no necesariamente ni la mejor ni la peor del mundo, pero sí pues una buena perra y ya es adulta. Entonces nosotros como ya no la vamos a cruzar, pues decidimos esterilizarla. Mi manera de pensar es que se deberían de esterilizar los perros que no se van a cruzar, ¿verdad? Y que ustedes no, tal vez no tienen el tiempo o las capacidades para estarlos separando cuando se están alunando, ¿verdad? Deberían de ser adultos, porque en el macho la testosterona es producida y en las hembras la progesterona y los estrógenos. Es decir, todas estas hormonas aún se producen. Los veterinarios le dirán que perfectamente se pueden esterilizar a los seis meses. Yo pues pienso de diferente manera. Pienso que el perro ya debería de estar adulto, tanto física como mentalmente, como hormonalmente. Al esterilizarlo muy temprano creo yo pues que causa diferentes tipos de comportamiento que tal vez nosotros no estamos buscando de manera especial en un Rottweiler o un perro de guardia, ¿verdad? Menos agresividad al cortarle la testosterona, la testosterona, la testosterona, la testosterona, la testosterona. Nosotros buscamos pues que ellos sean perros de guardia, ¿verdad? Entonces esperamos hasta que sean adultos. Como les digo, ya para julio, Braven va a cumplir cuatro años. Entonces se le hizo la esterilización. Ahí está su herida. Obviamente pues no se le va a ver ahorita. Una herida pequeña. Tenemos cinco días de inyecciones que nos mandó el doctor por operatoria para la recuperación. Y una vez que ella esté activa se le va a poner lo que es el cono para que no se esté lamiendo la herida. Ahora, aquí van a ver que ella está canalizada. Esto por si cualquier complicación, Dios mediante que no, pero ahí ya está. Tenemos aminotónica a mano, tenemos diferentes medicinas a mano. Por si cualquier cosa se complica ella. Como les digo, Dios mediante pues que no necesitemos eso. Pero sí, pues ya una vez que, por lo menos a mi manera de pensar, una vez que vamos a retirar ya sea una hembra o un macho, pues simplemente es esterilizarlo porque vamos a buscar mejorar el programa de cría, de crianza. Buscar una hembra que sea pues un poco mejor en el fenotipo y simplemente darle a Raven todo el amor posible. En cuanto al cuido, estar viendo su herida, que esa zona vaya cicatrizando bien, que no se ponga muy roja, que no haya pus, que ella no tenga diarrea, vómitos, letargo, ¿verdad? Y típicamente como a los dos o tres días, ellos ya vuelven más o menos a su estado normal en cuanto a su ánimo. Pero esto no quiere decir que ya ellos pueden vivir su vida normal. Ahorita como ven, está separada de Raven, de Guida y Ragnar. Y así va a pasar separada por lo menos unas dos semanas, unos 15 días, porque todavía va a estar ahí fresca esa herida. Queremos que cicatrice bien y una vez que se le saquen las puntadas a los 15 días, vamos a volver a incorporarla a su vida normal con Floki, con Ragnar y con Guida. Entonces, quería compartirles esto, pues que hoy tomamos esta decisión. Yo sé que bastantes de ustedes tal vez tienen esa duda o quisieran saber cómo es ese proceso. Vamos a ver si cuando venga el veterinario a quitarle las puntadas, pues nos podemos hacer entrevista y que nos explique todo lo que es el proceso de la esterilización. Muy bien, Radifam, ¿creen que tomamos una buena decisión? ¿Hubieran esterilizado ustedes a Raven? ¿Sí o no? Me gustaría saber bendiciones, éxitos y hasta la próxima.